Que Viva la Navidad Sabanero voy camino hacia Belén Con mi burrito sabanero voy camino hacia Belén Si me ven, si me ven voy camino hacia Belén Si me ven, si me ven voy camino hacia Belén Duki 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 Duda Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Duki 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 Duda Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino hacia Belén Con mi burrito sabanero voy camino hacia Belén Si me ven, si me ven voy camino hacia Belén Si me ven, si me ven voy camino hacia Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas nos traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas nos traen Benén Campana sobre campanas y sobre campana Y sobre campana una Cammate sobre campana una Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen En el camino que lleva Belén Yo voy marchando con mi viejo tambor Nada mejor que te puedo ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Robo, compo, robo, compo Cuando Dios me vio tocando en Belén Belén, campanas de Belén El sonrió Navidad, navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Campanas por boquil Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Los niños aquí están No dejan de cantar En este día de amor y de buena voluntad Navidad, navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad Hoy es Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Es un día de alegría y felicidad O detenidos O detenidos O detenidos No dejan de cantar El cálido